Tiene que ver con todo lo que está sucediendo con la pandemia y cómo está observando desde el COE, desde el Comité Operativo de Emergencia, esta situación y qué están previendo. Sí, hemos tenido ya varias reuniones en los últimos días con todo el equipo de salud, inclusive se han ampliado, por supuesto, a toda la comunidad cuando se ha trabajado el tema del pase sanitario, donde le hemos pedido a todos los sectores que nos ayudaran con los controles y que tomáramos conciencia de que nuevamente y lamentablemente el COVID empieza a avanzar nuevamente en esta nueva variante, no solamente Delta, sino esta nueva que ahora ha ingresado a la provincia también, de acuerdo a las últimas informaciones. Y bueno, nosotros hoy estamos parados en un lugar en donde la campaña de vacunación nos está permitiendo a nosotros y el alto nivel de vacunación nos está permitiendo mantener abiertas las actividades. Nuestra preocupación se centra, por supuesto, en las actividades económicas de la provincia y es así como pretendemos mantenerlo. Ahora bien, si nosotros observamos un alto crecimiento de los contagios que tengan impacto en el sistema sanitario, porque esta es una variante muy importante, ustedes saben que cuando nosotros hicimos los cierres fue por la forma en que se observaba la ocupación de camas críticas en el sistema sanitario. Mientras eso no ocurra, porque la vacunación ciertamente tiene sus efectos sobre esa cuestión y nosotros vamos a poder seguir manteniendo abiertas las actividades que es nuestro deseo y nuestro objetivo. Por supuesto que vamos observando muy de cerca el comportamiento de estos contagios. Bueno, venimos viendo en los últimos días los números y venimos viendo en la vida cotidiana, les debe pasar a cada uno de ustedes, que nuevamente tuvimos que ponernos en alerta con respecto a la cantidad de contagios que existen. Además, en un periodo como es este, un periodo festivo, las fiestas de fin de año, fenas de egresados, diferentes reuniones sociales, en donde le pedimos nuevamente a la comunidad esa responsabilidad social, porque estamos empezando a atravesar una etapa nuevamente complicada con el tema. ¿Por el momento, entonces, no se analiza tomar nuevas restricciones desde el COE? No por el momento, a excepción, por supuesto, de lo que ya dijimos, que es el pase sanitario, donde reiteramos y le volvemos a pedir a los diferentes sectores y actores importantes de la comunidad, institucionales, cabeza de diferentes actividades y representantes, que colaboren con el pedido del pase sanitario, donde insistimos que para nosotros es muy importante que la gente pueda vacunarse. Esto también, Indales, es importante decirlo. En el esquema que nosotros hemos planteado, hay un respeto a la libertad individual, porque a nadie se le está obligando a vacunar. Pero sí lo que estamos estableciendo es un derecho de admisión que tiene que ver con una situación excepcional, que es en la que nos pone la pandemia, y en la que nosotros consideramos que no se puede arriesgar ni la persona ni a todas las demás personas por las elecciones individuales que cada uno hace. Son elecciones individuales, ciertamente, pero vivimos en una comunidad, y cuando queremos participar de actividades en donde participan muchas personas, que es un factor que puede proveer al contagio, es un factor de riesgo, en ese caso nosotros estamos estableciendo cuáles van a ser las pautas en las que se va a poder realizar tal o cual actividad. Bien, doctora, le hago una consulta.